Con motivo del Día Internacional de la Palabra, poetas y raperos tuvieron la oportunidad de fusionar su trabajo en una actividad artística llevada a cabo por la Dirección de Arte y Cultura a través de la Coordinación de Espacios Culturales. Este encuentro original y novedoso, llevado a cabo en Estación Palabra, inició con la lectura del poema de la calle a cargo del rapero Grego San. Posteriormente, G-Rey leyó cuentos infantiles a los niños en el área infantil del recinto. Los asistentes también tuvieron la oportunidad de participar en una sesión de rap impartida por el universicario y Regi Let's Go, quienes le abrieron paso a una exhibición de batallas de freestyle. Los participantes de esta actividad son jóvenes provenientes de colonias de alta vulnerabilidad, a quienes el gobierno actual les está cediendo espacios para que se expresen y proyecten su talento hacia la comunidad en general.